Parceros y parceritas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que andemos por estos lares para informarnos, para escuchar noticias que alegran la vida. No mentiras, pero fuera de chiste, alegran la vida para muchos mexicanos y mexicanas y para todos los países que están relacionados, bien sea por conexiones familiares o también pues comerciales, ¿no? Oigan, el día de hoy vamos a ver un vídeo que tiene como título 65% de avance lleva la modernización de la planta que dejó abandonada la empresa Odebrecht y ese nombre lo conocemos en Colombia, todo el desfalco de Odebrecht y hay muchísimos otros países, Brasil también fue tremendo escándalo. Ahí hubo varios relacionados en la política que cayeron con todo este escándalo de Odebrecht y todos los recursos que se robaron obviamente y con la corrupción que corría por México no se podía quedar atrás. Odebrecht hizo desastres en muchísimos países, ya sabemos como siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata este vídeo. Ustedes como siempre saben que aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo al que reacciono para que vayan al canal original, vean todos los vídeos que ellos tienen y se suscriban porque gracias a ellos podemos obtener esa información. Al igual que dejen su amor y su apoyo para acá. A ver, ustedes ya lo saben cómo, por medio de su like, que se suscriban al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en todas estoy como Alexa López Col. Sin más, mientras me tomo el tíntico, vamos a ver de qué se trata este vídeo. A lo que vinimos, vamos, nos fuimos. ¡Gracias! 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 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descansa. Sigue trabajando para sacar adelante al país en todos sus aspectos. De igual forma, la secretaria de Energía, Ingeniera Rocío Nale, es una pieza clave para llevar la transformación en México en materia de energéticos. Desde hace unos meses, el presidente de México ha estado anunciando en repetidas ocasiones la construcción de una coquizadora en Tula, Hidalgo, que quedó inconclusa en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, obra que ya se habían gastado unos 2 mil millones de dólares. La empresa Odebrecht fue contratada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para estos trabajos que al final se acabaron el dinero y la obra lo dejaron en el completo abandono. ¡Qué descarada! Hoy, el presidente de México retomó esta obra y la concluirá antes que termine su sexenio. Ante este panorama, la Ingeniera Rocío Nale lleva a cabo una supervisión de los avances de las obras que se realizan en este sitio, donde indica que el avance general es del 65%. Otro de los grandes proyectos que se está haciendo en refinación es la planta conquistadora de Tula. Esta es la planta, ya lleva más del 65% de avance y aparte se están haciendo otras cuatro plantas más auxiliares a esto. Pemex está creciendo, Pemex está trabajando y con esto vamos a obtener más gasolina y más diésel. ¡Suscríbete al canal! El presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre que se ha caracterizado en supervisar las obras de manera personal, viajando hasta el lugar donde se está construyendo y asimismo palpando los avances reales. Por esto mismo, la construcción de esta gran conquistadora en Tula Hidalgo será una realidad que será de gran beneficio al pueblo de México. Estamos aquí en Tula, se está construyendo esta conquistadora que ya se había iniciado en el sexenio pasado, quedó trunca, quedó completa, ya se había invertido una cantidad considerable de dinero público, de presupuesto y decidimos reiniciar esta obra, esta conquistadora. Quien puede explicarnos qué consiste una conquistadora, por qué es importante y cómo se tomó la decisión de darle continuidad a esta obra, pues es Rocío Dale, la secretaria de Energía, nos acompaña Omar, gobernador de Hidalgo y desde luego el director de PEMIC, Octavio Romero Ropesa. Vamos trabajando de manera coordinada, pero a ver Rocío, explícanos. Bueno, esta planta conquistadora tiene una capacidad de 85 mil toneladas, va a procesar el combustóleo de Tula y el combustóleo de Salamanca. Al llegar aquí, ese combustóleo a través de un proceso que se llama tipo craqueo, es por decir, se exprime más el residuo, vamos a sacar más gasolina, más diésel, aproximadamente 45% más y se va a generar coque. Vamos a dejar de producir combustóleo. Es esta planta y dos plantas que también se están haciendo de procesos para quitar el azufre y unas plantas de servicio. Esto también nos va a servir para que en la salida de este gobierno se va a dejar el PEMEX, toda su producción va a ser ultravaldo azufre y sin combustóleo. Con esto también se van a cubrir las normas de gasolina. O sea, nos vamos a contaminar. Así es, así es. Se va a cubrir la norma internacional de eliminar azufre y de no generar combustóleo en el país. Y mayor rentabilidad porque son los mismos el combustóleo que las gasolinas. Así es, así es, por supuesto. Lo otro, que es importante que se sepa, ¿cuánto se había invertido en el sexenio anterior? Bueno, en esta refinería, en esta planta, se pagó más de 400 millones de dólares en esta y mil anteriores. Se había invertido 1.400 millones de dólares en este proyecto. Estaba parada la obra, decidimos reiniciarla. ¿Cuánto es la inversión adicional y cuándo se va a terminar? Así es. Vamos a terminar en diciembre del 2023 y hay una inversión extra de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Sí. Esto sí, por favor. Las obras tienen cuantos trabajadores. ¿Cuántos empleos en esta obra? Ahorita traemos 2.500 empleos, pero en el único máximo vamos a traer alrededor de 9.000 empleos directos aquí en Obrero. Con esto, vamos a asegurar la autosuficiencia en energéticos. Vamos a matar gasolinas rentísimas. Vamos a comprar el exágeno de gasolinas rentísimas. Y en el momento de que tenemos más de los precios que las gasolinas rentísimas. Mi cara de asombro mientras yo escuchaba los millones de dólares de los que hablaban. Yo imaginándome y pensando, solo con uno, un milloncito de dólares solucionaría todos los problemas de mi vida. Solo necesito uno. Y ellos hablaban de miles de millones de dólares y uno dice, con estas obras incompletas se pudieron robar mucha plata. O sea, repito, esta gente, estos desgraciados políticos corruptos, ni siquiera se roban plata para decir, yo voy a ser rico y voy a vivir mi vida, si no voy a ser rico y voy a vivir 80.000 vidas más porque pueden morirse ellos y todos los de su familia y volver a resucitar y vivir 80.000 vidas y tener todas las condiciones que necesitan de lujo para seguirlo haciendo. Repito, repito, ellos no lo hacen por dinero, lo hacen por diversión y por poder. Siempre lo he pensado, porque es que de verdad uno se pone a pensar y dice, oigan, que de verdad no les importe el pueblo mexicano y que hayan hecho todo lo que hicieron, es porque uno tiene que ser muy desgraciado en la vida. Pero bueno, volviendo a este tema de la coquizadora, se le van a invertir 2.500 millones más de dólares a lo que se le había invertido, pero que fue inconcluso, que no lo terminaron, ya sabemos por temas de corrupción y que se roban toda la plata, pero que van a volver a retomar esta obra, esta coquizadora. Y ahí la ingeniera Rocío Nale, que es la secretaria de energía, explicaba básicamente que es una coquizadora y ella decía, bueno, pues es una planta en la que se puede usar al máximo, en su totalidad, al 100%, pues lo que va quedando de la producción inicial de las gasolinas o del gas o lo que sea que se extrae al comienzo, es como volver a reexprimir y volver a reutilizar hasta el final todos los recursos provenientes del petróleo. Esto permite que se utilice el crudo y los recursos al 100% y que a su vez no solamente tenga una mejor productividad, sino que haya menos contaminación y haya pues mayor ganancias económicas para el pueblo mexicano, que son los que cuentan con los recursos, además de que se van a brindar hasta 9.000 empleos. Y no solamente los que se van a utilizar mientras la construyen y la terminan, sino también pues para su funcionamiento y su producción el resto del tiempo que pues vaya ya a empezar a funcionar. Así que son empleos directos para mexicanos, donde los mexicanos se van a ver beneficiados y en donde sabemos que ya cuentan con la mano de obra y con los profesionales pertinentes para continuar en estas mega construcciones, en estas mega obras, que insisto, en este tema energético es fundamental en estos momentos. Todos sabemos las crisis y las guerras que se están llevando en estos momentos en el mundo debido a la gran demanda que hay de los combustibles y de todos sus derivados. Así que México la supo hacer, la está sabiendo hacer y por esa razón es que se ha mantenido tan estable a pesar de todas las dificultades. Sabemos que hay gente de México que cruza la frontera, la gente de Estados Unidos que cruza la frontera México para cargar su gasolina y devolverse acá, ya que el nivel de inflación en los Estados Unidos está por las nubes y que por el contrario pues México la ha sabido sortear bastante bien y los precios de la gasolina se han mantenido muy estables. ¿Por qué? Precisamente por la visión que ha tenido el presidente AMLO de recuperar las seis refinerías que recuperó, de construir la refinería de Dos Bocas y de continuar ahora con esta conquistadora y con este tipo de obras que le apuntan a los recursos provenientes de los combustibles fósiles que bien o mal, nos guste o no, la realidad es que el mundo todavía gira alrededor de este tipo de energías provenientes del petróleo. Es una realidad. Si bien, bien es cierto, nos queremos transportar hacia el futuro, hacia el mundo de las energías limpias, es un proceso. Es una transición como su nombre lo indica y si bien, bien es cierto, sí se va a realizar y para ello se va a utilizar recursos como el litio que va a permitir direccionarse hacia allá, es un proceso. Nada se hace de la noche a la mañana. Mientras tanto, pues sabemos y vemos que necesitamos de este tipo de tecnologías y de este tipo de plantas para que la gente pueda seguir teniendo energía en su diario vivir. Así es como funcionan las cosas. Así que excelente obra, literal, millones, muchísimos, iba a decir, millones de dólares que se van a invertir, pero millones de dólares que van a regresar porque obviamente todo es una inversión. Así que, oigan, oigan, México no para, oigan, de verdad, con todas estas construcciones, yo digo, pero ¿cómo pueden todos los días seguir habiendo noticias? Aquí hay una construcción, aquí tal cosa, aquí se está haciendo una mejora, aquí tal otra. Y yo digo, impresionante, o sea, impresionante. Y lo mejor de todo es que no se están endeudando y aún así están construyendo todas estas cosas. O sea que imagínense todo el dinero que se robaban antes. Pero qué bueno que los medios de comunicación alternativos como YouTube le permiten hoy en día a la gente ver lo que realmente sucedía antes. Así que mis queridos y mis queridas, ha llegado la hora de decir mi frase favorita y también antes de eso pedirles su apoyo, ustedes ya saben cómo, por medio de su like, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.